La música folclórica venezolana tiene dos aspectos, el aspecto de las arpas cuatro y maracas, que es el aspecto de los morropos, de las cuerdas, lo que ustedes llaman el bambuco, el pasaje, todo eso. Y la parte afro, que es la parte de la costa, ¿no? Eso está influenciado también de gente que viene de Curazao, hay tantas pobres de estampuy, hay una influencia, los antillanos, la gente que vino de Trinidad y Tobago, entonces fueron al sur de Venezuela a agarrar el oro y todo eso. Entonces Venezuela tiene muchas influencias tanto en la parte afro como en la parte indígena. Y es muy diversa, pero ¿qué ocurre? Cuando en el siglo pasado, al principio cuando empezó la época de la vitrola, la fonola y todo eso, lo que mandó al principio fueron las fonolas, eso cuando desapareció la fonola, empezó la otra cosa con las orquestas. Y yo, frómeta, siendo dominicano, emigró a Venezuela y fue el primer tipo que llevó cumbias, merengues, guarachas y limo afrocubano a Venezuela. Veo antes que vivió en Venezuela y muchos de esas cacaritas y muchos de esos soneros que después pegaron vivieron en Venezuela y Raíl Ferrer. Hay un detalle curioso, Noro Morales vivió en la casa de Juan Vicente Gómez. Era el pianista de la casa de Juan Vicente Gómez, uno de los dictadores más dominables que tuvo Venezuela. El tipo tocaba ahí. O sea que hay registros que ustedes quieren investigar de la cosa de que vino Música Cubana aquí al principio del siglo pasado, en Venezuela hubo eso. Entonces, ¿qué ocurre? La primera vez que se introdujo una conga en una orquesta, un timba, una conga y un bongo en una orquesta de música mezclada venezolana fue Lavillo Caracas Boy y Luz Alfonso Larraín. Era orquesta de salón de baile que empezaron a tocar la música venezolana con los instrumentos, con trompetas, con trompones, con congas. A partir de allí hay un desarrollo de la música. Vino la influencia del jazz, al de Maro Romero tuvo una influencia tajante porque trajo la influencia del bozanova brasileño y la música jazzística a la música venezolana que era tónica y dominante. Tónica, 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 pero hubo un cambio armonico, la utilización del piano, los barces venezolanos de Teresa Carreño y la parte afro. Hay regiones que son más de cantantes y otras regiones que son más de tambores. Pero hoy en día, hoy en este momento hay una gran fusión de todos esos elementos y la música venezolana es muy compleja, muy diversa. un detalle curioso, Venezuela es uno de los países que tiene un ritmo en 5 por 8 como los árabes que se llama Merengue Carquello que viene de Pablo Vento y la cosa es y la música venezolana no ha trascendido porque es muy compleja no es comercial, no es fácil es complicada como nosotros los venezolanos somos más enrollados, más complicados eso es una maraña la música tiene esa complicación pero la música venezolana tiene mucho de costa a costa es muy grande yo te pudiera nombrar muchos nombres de tambores, golpes, yo me los sé los puedo tocar, el billete mata y te voy a explicar una vez la música cubana fue controlada por la RCA Víctor la RCA Víctor fue una de las compañías que compró muchos de los archivos de la música de Machito, de Belis Prado de mucha de esa gente la música cubana fue popular en los años 50 fue el punto de Hollywood en Estados Unidos la música cubana entró y acaparó la 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 una relación entre Cuba, Hollywood y un concepto que tienen los americanos ellos mezclaban los españoles, los brasileños y los cubanos entonces ponían un tipo vestido de español, vacunado, cantayola, tocando ranchera con bongo nunca entendían cómo somos ni para qué servimos nunca entonces eso viene de allí entonces cuando viene el desarrollo de la música cubana y todas las compañías americanas compran y sacan los discos, pegan la pachaca, pegan el mambo, pegan el chachachá, pegan todo entonces la música cubana tuvo una importancia, pero cuando vino el bloqueo a Cuba había que sacar a los cubanos del medio ¿cómo los sacamos? porque ya están aquí coño, vamos a mezclar a esta gente, vamos a hacer una mezcla loca aquí jugalú jugalú que era la música americana en inglés con los latinos, los puertorriqueños entonces pusieron una música, se hizo una música latina mezclada para también desviar el fenómeno cubano porque ya estaba votado Fidel ahí los tumbó en los bailos pero los americanos dijeron bueno mi hermano ahora tenemos que fijarnos en un país de allá y explotar esa música y agarraron a Brasil y entonces ahí Brasil con el gosano y mira, una cosa, mira, aliviana otro swing distinto que el mambo mira esa gorda tan fea tan llena de grasa y la escobilla entonces vino toda esa mezcla entonces es Estados Unidos el que ha determinado el destino de nuestra música de folclor el tango el tango es una música reconocida en Europa en Estados Unidos no le pagaron mucho pero en Europa en Francia hay bailes del salón del tango y hay una relación entre la música cubana con la música argentina el tango entonces es un masacote pero todo tiene que ver con los poderes músicos que son comprometidos con su folclor y con su cultura que quieren disfrutir son creadores normalmente son compositores son gente espontánea son gente que le hacen a los de corazón es músico, no es comerciante el músico, mira un músico es una persona que puede ser creador pero que no tiene condiciones de vender su canción su composición con su folclor pero el músico necesita el apoyo también de la gente mira Europa está llena de grupos bolivianos y peruanos con sus charangos con sus quenas tocando en las plazas más importante en Munich en Amsterdam en París en todo en Europa están conscientes de que Sudamérica es una presencia importante y todos esos muchachos que van para allá con su quena con una madera sacrificada estén tocando una esquina tocando una calle de una manera u otra le están diciendo nosotros estamos presentes Sudamérica está presente a pesar del problema que tuvimos y en todo lo que nos hicieron nosotros estamos aquí así que recuérdenos y todos los latinos que estamos allá de una u otra manera somos portadores de la cultura yo me siento un portador activo de la cultura latina porque bueno yo me siento no me siento solamente venezolano yo me siento colombiano me siento peruano me siento panameño me siento laté si tú tienes talento para componer una canción que es una cagada como que se la acabo de componer a ustedes que todos somos compositores de esta canción que yo les canté todos estamos somos de derechos de todos entonces tú traes tú puedes componer una canción que es una cagada por un encargo pero puedes componer algo bueno pero quien te da la oportunidad para que tú te expreses entonces tiene dos caminos que es el camino del productor independiente y el camino de la persona que tiene fe y que la compañía de Iquera le saque el disco pero la compañía de Iquera son tres discos que tienen las decisiones que ellos deciden en un cuarto este año es reggaetón y punto y aquí están los millones y no me vayas a poner una salsa brava porque te paro la radio es más te compro la radio y la televisión me van a poner lo que yo te digo no, no, no yo quiero un grupito y quítame esa vaina ya porque yo soy el que te paga eso es todo papayito no hay más nada cuando hablan de que la salsa mira yo te puedo decir aquí tienen nombres de salseros que tienen tanta dignidad o pedigrí como Piscote Rodríguez o como cualquier bravo de esos que son menores de 40 años y que han hecho una música bravísima y que son productores independientes pero como no vivieron la época de la gloria de la fania no son reconocidos Colombia Venezuela Panamá Perú Puerto Rico Cuba son germina compositores de todo tipo no de salsa el talento la gente joven tiene un poder y un talento impresionante ¿por qué? La verdad